Amigos, estamos en Ranchos de Hoy. Semana a semana tratamos de llevarles lo mejor del campo productivo en México. Ahora desde Tuxpan, Veracruz. Espero que les guste este programa en esta semana de feria. Vamos a ver muchos aspectos importantes de la productividad en el campo en estos días aquí en Tuxpan. Algo importante es la primera exposición de ganado cebú lechero. También platicaremos con personalidades de esta ciudad, como el alcalde, el presidente de la Unión Ganada Regional del Norte de Veracruz, el presidente de la Asociación Mexicana de Creadores de Ganado Cebú. Quédense con nosotros. Estamos desde Tuxpan en la pasión por el campo productivo aquí en Ranchos de Hoy. ¡Comenzamos! Amigos, seguimos platicando aquí con nuestro buen amigo el licenciado Raúl Ruiz Díaz. Él es el alcalde de la ciudad y ya es una ciudad muy internacional, como es Tuxpan, de Rodríguez Cano, el nombre que es histórico. Sí, Tuxpan de Rodríguez Cano, exactamente. Un personaje muy conocido acá, que hizo muy buena labor en su ciudad, hablamos de hace muchísimos años. Pero sí, Tuxpan está cambiando, Tuxpan trae otra dinámica. Tú lo puedes notar, los mismos tuxpeños estamos medios sacados de onda, como que se nos vino esto muy rápido, pero adecuándonos y acostumbrándonos a que el cambio es necesario y necesitamos que Tuxpan le pase lo que le está pasando, que abra las puertas, que reciba todas las empresas que legalmente se vengan a instalar acá y que generen empleo. Volvemos a tocar el tema, para mí prioritario, como administrador de la ciudad durante cuatro años. Una ciudad que te puedo decir, diseñada por urbanistas, porque para mí la ciudad, el malecón en el río, pues hay ciudades donde la verdad no tienen ese malecón tan formidable, en donde le dieron vista a todo el recorrido de ya kilómetros que van hacia la playa, en donde van creciendo las ciudades y ya llegó prácticamente, se unió con la playa y encuentras un malecón donde te hace sentir deliciosamente atractivo caminar por ahí. Sí, es un malecón muy bonito, es un río muy bonito. Tuxpan tiene, yo creo, uno de los ríos más bonitos de la República, sin decir que otros no haya, que por supuesto conozco y sé que hay unos muy bonitos, pero Tuxpan es uno de esos ríos muy bonitos. Y sí, efectivamente, es un malecón de, yo creo que 17, 18 kilómetros, donde tú podrás ver, seguramente lo has constatado, familias deportistas caminan, corren, pasean y disfrutan mucho nuestro río. Muy bien, pues lo hacen muy bien. Un punto importante que me gustaría recordar, esa cabalgata que este año también se repite, año con año. Platícanos un poco ese ambiente de unidad que hay entre todos los ganaderos, todos los que les gusta la abogación del caballo. Ese recorrido que hacen desde la playa para acá a mí se me hace sensacional. Sí, es un recorrido bonito, es una cabalgata que se ha convertido en los últimos años en muy importante. El caballo ha retomado fuerza, las monturas, los caballos, las personas se preocupan más, se había perdido ese tema. Yo trabajo en mi rancho a caballo, casi todos lo hacemos a caballo y me da mucho gusto que las personas disfruten ahora con las cabalgatas el tema de tener sus caballos en mejores condiciones, de que sea un tema familiar también. Y sí, salimos de Tuxpan, es un recorrido de casi 14 kilómetros de donde inicia la playa, acá en nuestra zona, hasta las instalaciones de la feria. Son casi tres horas de cabalgata por todo este malecón que venimos platicando, que es muy bonito. Y pues disfrutamos, son cerca de 1.500, 1.700 jinetes o caballos. Y ya verás, es un movimiento enorme, es una rama económica importante para la ciudad. Nos encontramos en Tuxpan, Veracruz. Bienvenidos a la calificación de ganado sardo negro, de la primera exposición nacional de Cebu Lechero. La temática es la siguiente. Se califican hembras y machos por separado. Daremos inicio con la calificación de hembras, la cual se divide en cuatro categorías. Campeonato Becerra, Campeonato Joven Menor, Campeonato Joven Mayor, Campeonato Adulta. El objetivo es seleccionar a la mejor hembra de cada grupo, bajo la estricta selección de un experimentado juez, quien comparará, analizará y descartará, con la finalidad de que una de ellas obtenga el título de la gran campeona de la raza. Y estamos amigos aquí platicando y dialogando con Raúl Ruiz en el Casino Ganadero, un nuevo rediseño que le dieron aquí a las instalaciones. Tenemos atrás de nosotros las galeras donde ven a mucha gente detrás de las cámaras que están en la comercialización, gente que viene de Narangos, de Osuluama, desde Tampico. Muchos de alrededor vienen a buscar sementales, vienen a buscar de las razas que están. Y como dices tú, ya se ha aumentado a 16 días, ahora son 16 días, una etapa donde se ha ganado Cebu y Suizbo. Y a partir de la próxima semana empiezan a llegar los europeos. Esto habla de que si empezó a ser una plaza cada vez más interesante y ya el terreno yo creo que ya hay que darle una removida, porque ya hay mucho espacio que se necesita para más automóviles. No habían contemplado que iba a crecer esto de esta manera. Fíjate que sí, lo venimos desde hace algunos años viendo la posibilidad de este terreno, como tú lo conoces, está prácticamente dentro de la ciudad. De hecho, está dentro de la ciudad. Se puede venir caminando del centro aquí. Son 12 hectáreas y piquito. Fue muy bueno en su momento, pero ya nos rebasó. Y tenemos varios años analizando y sacando proyectos y tratando de convencer a los socios de que debemos de salirnos de aquí. Es muy céntrico y muy cómodo, pero a la vez incómodo. Y con este terreno hacer un recinto ferial importante, hacer unas instalaciones de primer nivel, tener un estacionamiento para muchos carros, muchos automóviles, miles de automóviles si fuera necesario. Y hacer instalaciones de primer nivel, un auditorio, un climatizado, mejores restaurantes. O sea, dar realmente un cambio total a una ciudad como es Tuxpan. Aprovechar este impulso que tenemos con la nueva autopista, con los estados vecinos, que son donde más población, hay 40 millones de posibles, con un 1% que nos visitaron nos vuelve loco. Enhorabuena Raúl, me siento muy complacido de haber estado dialogando contigo en esta tarde. Una tarde de sol, de calor, muy tuxpeña, pero muy agradable que la gente, sobre todo de todo México y de otros países que nos ven y nos siguen a través de Sky y YouTube, pues se animen a venir a México y cuando vayan a México, dada la cercanía, pues se den una vuelcita y conozcan el Golfo de México, este río maravilloso y sobre todo disfruten de muchos de los placeres de Tuxpan, que es desde la comida hasta el buen ambiente que se vive en nocturno y en el día. Así es, bienvenidos sean siempre en Tuxpan, personas cálidas, amigables y amables y serán bienvenidos todos a Tuxpan. Muchísimas gracias, Polo, por esto. Un placer haber estado aquí contigo y agradecerte también la hospitalidad y habernos recibido como siempre con los brazos abiertos para que en América y México se enteren que Tuxpan es un municipio vivo y con mucho entusiasmo. Este es Dialogando con Polo Rocha, con un personaje más, como es el licenciado Raúl Ruiz Díaz, presidente municipal de la ciudad de Tuxpan. Nos vemos en otro capítulo más adelante. Esto es Ranchos de Hoy y este soy yo, Polo Rocha. Viajo por cada rincón de este hermoso país, mostrando todas las riquezas del sector productivo de México, poniendo nuestro grano de arena a la difusión del sector primario. Viviendo la pasión por México. ¡Comenzamos! Empezamos con la calificación para seleccionar a la campeona becerra. Dicho concurso cuenta con un solo grupo de 12 meses de edad. La ganadora del grupo automáticamente se convierte en la campeona becerra. La ganadora es la placa número 2, CEF Miss Chica Pila, bikina del Rancho El Alemán. Seguimos con la competencia. La siguiente categoría que se calificará será por la campeona joven menor, que cuenta con cuatro grupos de 13 a 18 meses de edad. Estas fueron las cuatro ganadoras de cada grupo. Grupo 2, 13 meses, placa 7, LEBH, Castañuela de Oro Verde, del Rancho Oro Verde. Grupo 3, 14 meses, placa 10, LEBH, Antonella de Oro Verde, del Rancho Oro Verde. Grupo 4, placa 13, MIVEH, Perfumada, Rancho El Redentor. Grupo 5, placa 16, CEF, Chica Pila Nimpa, Rancho El Alemán. Tenemos aquí para la campeona joven menor, tres ejemplares de las placas 13, 16 y 19. La que está mejor balanceada y más equitativa y que se hace acreedora al campeón joven menor es el ejemplar de la placa número 16. Y la campeona joven menor es la placa número 16, CEF, Chica Pila Nimpa, del Rancho Alemán. Pasa a la final para competir por la gran campeona de la raza. Bayer Signs for a Better Life La voz autorizada del experto Bayer Bayer Signs for a Better Life Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lorenzo Gómez Valdés. Soy el asesor técnico de aquí, de este rancho, Santa Clara. Rancho de ganadería de suizo americano puro y de lechería intensiva. Los pastos pobres en fósforo nos traen una serie de problemas metabólicos que nos afectan directamente en la producción. Uno de ellos es la baja producción, la baja fertilidad, abortos, reabsorciones, hipocalcemias. Los problemas de infertilidad es un problema serio aquí en el trópico porque afecta directamente a la producción. Nos enfocamos principalmente a tratar esos problemas administrando productos ricos en fósforo. Los estamos resolviendo al administrar un producto de manera inyectable. Asimismo, también a la ración de las vacas les adicionamos sales minerales de buena calidad, ricas en fósforo. El producto que estamos usando es el catosal, que lo estamos aplicando después del parto, junto con el bigantol ADE. Con esto estamos preparando las vacas para que presenten ciclos en poco tiempo. Nos están retornando después del parto al primer calor sobre los 35 días aproximadamente. Hemos utilizado diferentes productos de una variedad muy grande de laboratorios y los que mejor resultado nos han dado son los productos de Bayer. Antes nos íbamos sobre el precio, ahora nos estamos yendo sobre los resultados. Manejamos una gran variedad de los productos Bayer, como son mosquicidas, vitamínicos, sales minerales, antibióticos, reconstituyentes, porque estamos convencidos de que son más importantes los resultados que el precio. Una sugerencia para todos los ganaderos que tengan este tipo de explotaciones con vacas de alta producción, pues es no estar probando productos, vámonos sobre lo que ya está probado, sin importarnos el precio, porque hay la plena seguridad de que la inversión se va a recuperar. Bueno, vamos a inyectar esta vaca que tenemos recién parida, vamos a ponerle 25 ml de catrozal, que es la práctica común que hacemos. Un tip, siempre ocupen agujas y jeringas nuevas, porque si ocupamos agujas y jeringas usadas y sucias, pues les damos en la torre a un producto, a cualquier producto, y más si es un producto muy bueno. Este, esta vaca tiene, ¿cuántos días? ¿8 días? 6 días de parida. Cuando lo ocupamos de manera, en vacas sanas, que no tienen ningún problema, lo aplicamos de manera intramuscular. Este, cuando tenemos algún problema con vacas repetidoras o sucias, lo ocupamos de manera intravenoso. Ahí quedó. La voz autorizada del experto Bayer. Bayer, science for a better life. Estamos aquí en la Laguna del Ensueño, es parte del municipio de Tuxpan. Como bien lo dice el presidente municipal, a veces hay que tomar acciones y medidas para que el medio ambiente, el ecosistema, prevalezca. Y aquí nos encontramos con el ingeniero Juan Manuel Salas Ferrer. Él es el director de servicios públicos aquí de Tuxpan. Pero te tocó algo muy difícil que hacer. Platícanos desde la base, desde el principio, qué sucedió aquí en esta laguna, qué es lo que vemos ahora que es precioso. Y pues para que la gente se entere de todas las acciones que se tienen que tomar para preservar el medio ambiente. Y gracias por estar aquí en Ranchos de hoy. Gracias, gracias. Muy amable. Y gracias por la invitación. Bueno, sí, fue un proyecto complicado que el alcalde Raúl Ruiz nos encomendó desde que él, de hecho desde que él la recorrió hace muchos años, cuando fue director de desarrollo social y después en campaña como candidato. Y él siempre le llamó la atención, que era una petición muy sentida, de la comunidad de Higueral y la de Buenos Aires, la limpieza de esta laguna que estaba, pues ahora sí que plagada, ¿no?, de una maleza acuática, que le llamamos lechuguilla. Era una comunidad completa, tratando de hacer algo por su medio ambiente. ¿Mujeres de adulto? Sí, y mujeres, o sea, eran todos. Entonces, eso, cuando tú encuentras una comunidad tan unida y tan comprometida, no te queda más que, digo, hacer algo, ¿no?, estar a la altura de ellos. Entonces empezamos ayudándolos de una manera manual. Nos dimos cuenta que era imposible. Entonces, el alcalde me responsabilizó de la limpieza y la verdad que nos abocamos a buscarla por muchos lugares de la República. ¿Quiénes eran los especialistas en el tema? Nuestra laguna, nos dimos cuenta, trayendo a las personas que lo saben, el agua tiene una calidad extraordinaria. Agua ve cristalina. Aquí estamos ahorita y se ve cristalina. Entonces, esta agua, aquí había mucha vida. Estamos hablando de especies no solamente buenas para el consumo, sino también para el deporte. Aquí estamos hablando de robalo, de sábalo, de tilapia. Había camarón de ese que le llaman pata de palo, había jaiba, o sea, había gran cantidad de especies que se fueron terminando porque la lechuguilla termina con el oxígeno del agua, ¿verdad? Vienen expertos acá en el tema y una empresa, orgullosamente mexicana, porque ellos hasta fabrican sus propias máquinas, que se llama Ceragua, está ubicada en el Estado de México. Le llama la atención todo el tema y se pone a trabajar junto con nosotros. Nosotros empezaron con la limpieza, primero con una máquina acuática que es cosechadora, pero nos dimos cuenta que el volumen del que estábamos hablando eran casi 42 mil metros cúbicos. Entonces, 42 mil metros cúbicos para sacarlos en camiones de volteo, no tengo la cuenta exacta, pero estamos hablando de más de 7 mil viajes. Ella nos sugiere que nos traigamos un molino, que es al mismo tiempo cargador, o sea, es una máquina especializada que toma el lirio, lo deposita en una tolva, lo muele y lo reduce a un 10% de un material que aparte es muy rico. Estamos hablando de un abono natural, estamos hablando casi casi de una composta. Entonces, este material es muy manejable para reincorporarlo en el campo aquí, en el campo agrícola que es muy extenso aquí. Entonces, todo caminó muy bien, lo que ella dijo van a ser unos 6, 7, 8 meses, se convirtieron en 4 o 5. Te agradezco mucho que nos hayas traído. Gracias a ustedes. Esta es la pasión por el campo productivo en México. Estamos aquí en la pasión por Tuxpan, detallitos, pero muy importantes de lo que es un extraordinario municipio que se está haciendo con el valor de la gente. Vamos a un corte y regresamos amigos para que vean más acerca de lo que es la pasión por Tuxpan. Gracias. Gracias a ti. Vamos a la competencia por la campeona joven mayor, que cuenta con dos grupos de 19 a 23 meses de edad. Las ganadoras de cada grupo fueron grupo 6, placa 19, CEF Miss Chica Pila Dama del Rancho El Alemán. Grupo 7, placa 22, CEF Miss Chica Pila Reina del Rancho El Alemán. Para la campeona joven tenemos los tres ejemplares en primer lugar de sus grupos y del séptimo, del octavo y del noveno grupo. Encontramos aquí que son tres ejemplares, pero armónicamente distribución de carnes y distribución de formos de los animales, encontramos por ejemplo aquí. Y la campeona juega la última, el más último, el más último es el lugar de la segunda. ¿Mal parado o está muy banqueado? Se le otorga el campeonato de campeona joven menor a la placa número 22. Y la campeona fue la placa número 22, CEF Miss Chica Pila Reina, del Rancho El Alemán. Pasa a la final para competir por la gran campeona. Estamos con Gabriel González, él es el presidente de la Asociación Ganadera Local aquí en Tuxpan, Veracruz. Y pues también en el comité de feria, eres la persona más activa, yo diría, porque llevas muchos años colaborando para que esta feria siga siendo la número uno de la región. Pues sí, Pablo, muchas gracias por el espacio. Tenemos ya aquí desde que empezamos con la administración de Raúl como presidente de la ganadera hace tres años. Y bueno, pues ya después de tres años se hacen muchos, porque la verdad que son días muy intensos, de mucho trabajo y siempre pensando en mejorar las cosas. Pues veo realmente una feria mucho más dinámica, con mejores áreas, como que lo organizaron mucho mejor que el año pasado. Y ahora 2015, para mí y para el gusto de mucha de la gente que he platicado, pues se ve que tienen espacios mucho más agradables. Tenemos ahora, pues aquí ya más sombra. O sea, le han invertido a hacerla más atractiva. Sí, Pablo, creemos que Tuxpan es una ciudad con mucho potencial y obviamente eso va de la mano con la feria, que realmente es el evento más importante que lo dio en todo el año en la ciudad. Entonces, como le vemos mucho potencial, pues le estamos haciendo lo imposible. Nos hemos acercado a gente que tiene mucha experiencia en ferias, que se dedica a organizar ferias, para que nos den orientación. Hemos pensado que tenemos poco espacio, pero si lo administramos bien, pues bueno, podemos todavía tener una feria de la calidad y del tamaño que necesitamos. Y la parte fundamental, amigos, es que le toca básicamente, pues es la ganadería. La ganadería del norte de Veracruz es una de las ganaderías más fuertes de México. Hay muy buena genética cada vez y este espacio es para muchos de los creadores de toda la república, de todas las razas. Pues el espacio es ideal, el más atractivo, el más buscado. Ahora se abre más semanas, dos semanas, y eso hace que hayan dos, digamos, dos eventos importantes. Ahorita se boom y la próxima semana tenemos el evento de otras razas que vienen. Sí, así es. Fíjate que una de las razones que nos decidieron hacer esta feria de dos semanas fue precisamente eso. Abríamos el comité de feria y a los tres semanas teníamos lleno, no teníamos, se quedaban muchos ganaderos con ganas de venir. Tuxpan es una feria que en ganadería no tiene ningún problema, se comercializa muy bien el ganado. Viene gente de toda la Huasteca, de la Sierra Norte de Puebla, de la Huasteca Hidalguense, que viene a Tuxpan a surtirse de sementales. Emocionó la buena, te felicito porque yo soy testigo de los años que te conozco, de ese empuje que tiene esta asociación ganadera, esta dinámica que se hace en este centro cultural prácticamente de la ganadería aquí en medio de la ciudad. Emocionó la buena amigos, antes de que nos pateen nos salimos de pista, te agradezco mucho Gabriel como siempre y el último la cabalgata, una de las cabalgatas tradicionales, año con año cada vez más apuntan para venir. Sí, el día 15 de agosto esperamos tener una cabalgata de primera como han sido las anteriores y esperamos mucha gente y ojalá y que nos puedan acompañar, es un evento muy bonito. Ahí estaremos sin duda amigos, esta es la pasión por Tuxpan aquí, la ganadería de primer mundo aquí en la Huasteca, del norte de Veracruz. Gracias Gabriel. Gracias Polo, gracias a ti. Ahora, Ranchos de Hoy llega AgroTendencia TV para toda Latinoamérica, donde te mostraremos lo mejor del sector productivo de México, expos, ferias, encuentros, donde aprenderás del manejo, nutrición y todos los aspectos relacionados con bovinos, caballos, aves, ovinos, acuacultura, agricultura y mucho más. Viaja con nosotros y ve las bellezas naturales, las tradiciones, el sabor y vive con nosotros la pasión por el campo. Hemos llegado a la categoría campeón adulta, las hembras son de 24 a 41 meses y se dividen en tres grupos. Las ganadoras de cada grupo fueron... Grupo 8 Grupo 9 Grupo 9 Grupo 9 Grupo 11 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 Y la campeona adulta es la placa número 27, LEVH Pezeta de Oro Verde. Amigos, estamos con Miguel Aramburu, él es el secretario de la Asociación Mexicana de Creadores Cebu. Miguel, pues una extraordinaria presencia del ganado, la genética cebu aquí en Tuxpan. Pues realmente sí estamos muy contentos de la participación de expositores de todo el país. A pesar de que acaba de pasar Veracruz, tuvimos una buena concurrencia con 100 animales y con 12 expositores que vienen de los estados de Veracruz, Puebla y Chiapas. Sí, hablando del evento en general, de la primera exposición nacional del Cebu Lechero, tuvimos una participación de 320 ejemplares de las razas Bucerat, Gir y Sardo Negro. Los 100 que te comentaba hacía referencia del Sardo Negro, ya que estamos en este momento en la calificación. Así es. Pues están trabajando muy dinámicamente, los hemos seguido de cerca con Ranchos de Hoy. Somos parte ya de la familia de ustedes porque nos encanta viajar difundiendo el Cebu en México. Y vemos verdaderamente una relación cada vez más sólida después de lo de Veracruz, este evento aquí en Tuxpan. Pues sí, es una labor intensa de equipo, pero siempre un secretario como tú, pues hace que las cosas funcionen porque tienes extrañanas relaciones con todo el mundo y es lo que yo veo. Pues realmente este es un trabajo, no del secretario, es un trabajo de equipo, ¿no? Hemos trabajado muy bien con el presidente, con el médico Quintanilla, igual con el tesorero y con todo el equipo de consejeros. Nos hemos apoyado mucho con los comités de raza. Entonces, ¿qué es lo que nos ha dado la fuerza a esta administración? Es que vamos delegando. Entonces, tenemos la oportunidad de estar cubriendo varios eventos, al mismo tiempo de estar en la organización y llevando a cabo los eventos. Ahorita ya estamos empezando, ya dimos banderazo para el evento de Tapachula, perdón, de Tuxla Gutiérrez, pero antes tenemos Guadalajara y luego tenemos Mérida. Pues amigos, esta es la pasión por el sardo negro, aquí estamos en pista y te dejamos para que estés, oye, sobre todo que tu hijo estés cuidando porque es excelente manejador. Ya lo tenemos en pantalla y el güero, la verdad, mis respetos. ¿Qué valor para llevar un animalón de esos? Sí, la verdad, ya en la segunda ocasión que participa estuve en Guadalajara y tuvimos la oportunidad de sacar la campeona de la raza sardo negro y mi hijo la llevó y ahorita nuevamente la acompañó a esta pista. Pues felicidades a la familia de Alamburo. Muchas gracias. Amigos, seguimos aquí. Estas son las cuatro campeonas de cada grupo que concursarán por ser la gran campeona de la raza. Campeona Becerra Placa número 2 CEF Miss Chicapila Viquina del Rancho El Alemán Campeona Joven Menor Placa número 16 CEF Chicapila Ninfa Del Rancho El Alemán Campeona Joven Mayor Placa 22 Miss Chicapila Reina Del Rancho El Alemán Campeona Adulta Placa número 27 LEVH PZ de Oro Verde Rancho Oro Verde En esta ocasión me voy a inclinar por el ejemplar de la placa número 27 para campeona adulta de la raza sábado mañana. En base a la experiencia de juez se ha tomado una decisión final y la gran campeona de la raza es la placa número 27 L-E-V-H-P-Z de Rancho Oro Verde. Pues amigos estamos aquí con la familia Spin, una verdadera joya de la genética con esta gran campeona de la raza sardo negro. Pues enhorabuena empezamos con el hijo médico, pues qué gusto que hayan ganado como siempre con esta genética extraordinaria que manejan. Gracias Polo, aquí estamos mira, pues echándole ganas y seguimos trabajando con esto que tanto nos gusta, que es el sardo negro. Enhorabuena, ¿qué siente señora andar cargando el banderín de la gran campeona? Pues un orgullo familiar y personal, gracias. Enhorabuena y pues don Luis, pues usted es el creador, digamos de que pues esta familia siga tan unida alrededor de una raza tan importante como es el sardo negro. Gracias Polo, mira aquí estoy medio atravesado tantito, pero pues estamos en esto, la verdad que estamos contentos con esta raza que nos ha gustado y ella también nos ha dado muy buenos logros y pues ahí estamos con la leche, con la carne, con las campeonas y queremos seguir adelante. Enhorabuena Luis, ya sé que soy admirador del trabajo de usted y pues de la familia y pues aquí tienen amigos lo que se hace con unión, con ese espíritu de familia que han logrado, la familia Spin y pues el mérito de la señora que los acompaña a todos lados, usted vea, no se los pierde, ¿verdad? No, para nada, tengo que estar con la familia. Y sobre todo recordando a su papá, ¿no? Que fue pues el creador de esta raza y de esta familia también, la familia Iturbe y pues enhorabuena por todo lo que hacen por la ganadería en México, ustedes en todas las ferias los veo presentes y siempre llevando los mejores exponentes de la raza. Sí, muchas gracias. Encantado señora, pues esto es amigos, la pasión y pues Luis, enhorabuena de los logros que tienes tú a seguir esto que tus papás han venido haciendo con mucho esfuerzo, como dice tu papá, pero con mucha pasión y mucho gusto. Gracias Polo y aquí estamos contentos y sobre todo porque repetimos la campeona de la raza, ¿no? Hace dos meses en Veracruz y ahorita otra vez y pues se vale mencionar, yo creo, ¿no? Es una hembra de primer parto ya con una producción de 16 litros aquí en certificada, aquí en el mismo evento. Enhorabuena y nuevamente señora, mis respetos por esa familia que tienen ustedes de trabajo, de esfuerzo allá al sur de Veracruz. Seguimos amigos aquí y vamos a ver más en un momento más acerca de machos y mucho éxito. Bayer, Signs for a Better Life Soy el ingeniero Vez González, soy ingeniero agrónomo, mi esposa Laura, que siempre me acompaña, es licenciada en administración y somos Ganadería 20X. Nos dedicamos a la engorda de ganado y básicamente a la maquila. Los clientes nos mandan el ganado y nosotros aquí lo engordamos, le damos un servicio de maquila. Nuestro clima aquí pues básicamente es desértico, aunque este año ha sido muy atípico, hemos tenido muchas lluvias, gracias a Dios. Toda mi vida nos hemos dedicado al ganado, ahora me acompaña mi esposa. Hace 10 años empezamos con 15 cabezas de ganado, ahora tenemos 1800, ha ido creciendo el negocio, haciendo un esfuerzo por seguir aprendiendo las técnicas, el manejo, estar actualizados a la vanguardia en la producción, en el cuidado del ganado, para poder tener buenos resultados y seguir en el mercado. Implementamos una roladora de granos aquí en la planta, en la planta de alimentos. Podemos apoyar a otras engordas chicas que se surten también de aquí de lo que producimos nosotros. En el área de manejo, pues bueno, nos apoyamos mucho. El ganado siempre tiene que estar vacunado, desparasitado, vitaminado. Y Bayer nos ha apoyado en el asunto de los precios de las vacunas y del medicamento. Ahora con el Baitril Max, pues es mucho menos manejo. Realmente es rentable meter mejores medicamentos cada vez, porque el ganado se ha ido encareciendo, se ha ido escaseando y se ha ido encareciendo. Y entonces vale la pena usar los mejores productos para nuestro ganado. Si bien el 80% de las enfermedades del ganado son respiratorias, este producto nos ha ayudado a salir adelante. Como es un negocio familiar, es un negocio pequeño, mi esposa me ha ayudado mucho en el área de administración. Nos da tiempo de atender a nuestros hijos. La transferencia de conocimientos, ojalá, y Dios nos bendiga con que a alguno de ellos le guste lo que es la engorda de ganado, la ganadería. Eso es lo que me apasiona. Y mi esposa, pues, ella dice que no, pero siempre está aquí conmigo. Es que la pasión de la familia es la ganadería. Y que tenemos mucho tiempo para estar juntos, junto con la familia y los niños. Estamos muy contentos. Que el cual vienen nuestros hijos, ahorita no están aquí porque están en la escuela. Pero siempre que pueden nos acompañan. Y es el motor que nos motiva a seguir adelante. Poder ver a los animales. Cómo llegan de 200 kilos y cómo los saco ya al rastro. Las mejores canales. Producir carne, producir carne de calidad y carnes a buenos precios. ¿Carnes de calidad mexicana? Carne de calidad mexicana. Soy el ingeniero Obed y es mi esposa Laura. Somos la familia González Ramírez. Estamos aquí en Ganadería 20X. Con el compromiso de producir carne de calidad. Y usamos productos de calidad Bayer. Porque si es Bayer. Es bueno. Bayer. Signs for a better life. Un mensaje para otros engordadores es seguir adelante, nunca fallar. Esto es un negocio de altas y bajas. Cuando vienen las altas hay que aprovecharlas. Y cuando vienen las bajas hay que aguantarlas. Damos lugar a la competencia de machos. Al igual que las hembras cuentan con cuatro categorías. Campeonato Becerro. Campeonato Joven Menor. Campeonato Joven Mayor. Campeonato Adulto. De estas cuatro categorías se seleccionará a un gran campeón de la raza. Empezamos con la calificación para seleccionar al campeón Becerro. Dicho concurso cuenta con tres grupos. De 12 a 14 meses de edad. El ganador del grupo pasará a competir por el título del campeón de la raza. Los campeones de cada grupo son. Grupo 1. Placa 30. C.E.F. M.R. Alemán Nahual. T.E. Del Rancho El Alemán. Grupo 2. Placa 33. L.E.V.H. Charrito de Oro. Del Rancho Oro Verde. Grupo 3. Placa 35. M.I.V.E.H. Chinelo. Del Rancho El Redentor. Se le ha autorizado el título de campeón Becerro a la placa número 35. El campeón Becerro es la placa número 35. M.I.V.E.H. Chinelo. Del Rancho El Redentor. M.I.V.E.H. 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 Pues amigos de Ranchos de Hoy estamos en una extensión de los ranchos de tierra aquí en el mar y estamos con Rafa y Julio. Pues realmente un extraordinario lugar Rafa venir aquí y muchas gracias por deleitarnos de estos paisajes y también gracias a Julio. Empezamos contigo Rafa aquí estamos en los arrecifes. Platícanos un poco de eso para culturizarnos aquellos que ven los programas de Ranchos de Hoy. Pues aquí precisamente frente a las costas de Tuxpan tenemos tres arrecifes muy bonitos que es el arrecife de Tuxpan aquí enfrente en la desembocadura del río. Un poco al norte tenemos el arrecife en medio y exactamente al norte a 16 kilómetros el arrecife de Tanguijo. Muchos turistas vienen cada vez y ahora sobre todo que está cerca de la Ciudad de México, ¿no? Sí, bastante. Hemos tenido bastante, bastante llegada de turismo últimamente. Vienen a bucear, vienen a snorkelear, vienen a conocer estos maravillosos paisajes. Sí, y también contamos en el interior del río con los manglares que es lo que más es visitado por la gente que no está familiarizada con el mar. Esto no podría ser posible sin la generosa ayuda de Julio Velázquez. Julio es el secretario técnico de la presencia aquí en Tuxpan. Y pues Julio, te agradecemos mucho que nos has traído estos parajes maravillosos. Al contrario, es una indicación que el señor presidente municipal, su amigo el iniciador Raúl Ruiz, nos ha pedido que de antemano ayudar y promover las bellezas de Tuxpan. Y con grandes amigos como la familia Herrera, que tienen ellos muchos años ya de fomentar lo que es la pesca deportiva. Y es un lugar de verdad que recomendamos a todo mundo porque son bellezas naturales que muchos no han podido conocer y están a la exposición. Pero vamos al hecho, ahí hay una... eso lo construyó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿verdad? Sí, sí. Tiene un departamento que se llama Señalamiento Marítimo, que son los encargados de balizar todas estas partes bajas para la navegación, que no existan accidentes. Que no ocurren accidentes. Muchos barcos llegan aquí, precisamente están gasolina, ¿no? Sí, muchos barcos aquí llegan a descargar la gasolina y entonces estas son las rutas de navegación. Entonces, por eso se balizan los arrecifes, las partes bajas para que no haya accidentes. Pues esta es la pasión, Julio, que se vive aquí en Tuxpan y pues espero, amigos, que se dejen venir, descuélguense. Hay muy buenos hoteles. Platícanos de los hoteles, ya muchos hoteles nuevos. Así es, últimamente ya han llegado a un servicio hotelero de altura. Ya contamos con el City Express y recientemente también un hotel al lado del Hotel Crown Plaza, de los cuales ya están en funcionamiento, otorgando un servicio de calidad. Y apegado sobre todo a esta nueva disponibilidad que tenemos con esta obra tan importante de la Autopista México-Tuxpan, que se reduce totalmente el tiempo de llegar aquí a nuestro puerto de Tuxpan y ahorita es uno de los puntos que están siendo escogidos por el turismo del altiplano. Pues amigos, vamos a seguirle, vamos a hidratarnos para que podamos aguantar el sol, que está tremendo aquí, pero muy agradable este recorrido, se los recomiendo. Esta es la pasión por el mar aquí en Ranchos de Hoy, en Tuxpan estamos. Continuamos. Seguimos con la competencia. La siguiente categoría será por el campeón joven menor, que cuenta con dos categorías, de 15 a 18 meses. Estos fueron los dos ganadores de cada grupo. Grupo 4, placa 43. CEF, Mister Alemán, del Rancho El Alemán. Grupo 5, placa 45, CEF, Alemán Turco, del Rancho El Alemán. En esta ocasión hemos encontrado que el ejemplar de la placa número 45 tiene mayor tamaño y tiene mejor expresión racial, mejor jiva. Se le ha otorgado el título de campeón joven menor a la placa número 45, propiedad del licenciado Carlos Esperón Buentes. Y el campeón joven menor es la placa número 45, CEF, Alemán Turco, del Rancho El Alemán. Pasa a la final para competir por el gran campeón de la raza. Somos privilegiados, realmente somos privilegiados de acostarnos con el atardecer y despertarnos contemplando el amanecer. Somos privilegiados por recibir el aroma de la mañana bañada de rocío. De vivir en el campo cada día y entender que nuestro trabajo, nuestra vida y la de muchos dependen de él. Cada día es una nueva oportunidad de crecimiento, porque creemos firmemente que nuestro futuro está aquí, en nuestros potreros. Potreros limpios, capaces de producir más leche y más carne de excelente calidad. Somos privilegiados por contar con una compañía que desde siempre ha sido un apoyo para nosotros. Un aliado incondicional que ha contribuido a que nuestro negocio sea cada vez más rentable. Esta pasión que se ha construido de generación en generación y que gracias a toda la innovación y el desarrollo tecnológico de Dow AgroSciences y Superganadería, ha sido posible crecer cada vez más y gozar de sus beneficios. Yo soy ganadero y quiero más. Contar con un portafolio de productos que cubran las necesidades de nuestros potreros y además con servicio de alta calidad, pues eso es lo que nos hace ser muy privilegiados. Somos privilegiados porque contamos con un asesoramiento y soporte que permite que nuestro negocio cuente con un amplio portafolio de soluciones que generan fidelidad y confianza en nuestros clientes. Productos que son el resultado de procesos altamente controlados y verificados con los mejores estándares de calidad. Para que sus potreros sean realmente productivos. Un potrero con menos malezas será siempre un potrero más rentable para su negocio. Ser privilegiado es contar con una compañía que trabaja constantemente por nosotros. Por nuestro ganado y por nuestro negocio. Yo soy Superganadería, yo soy ganadero y quiero más. Dao, AgroSciences y Superganadería se preocupan por nuestro bienestar y nuestra economía. Eso hace que nos sintamos realmente privilegiados. Yo soy ganadero y quiero más. Contar con Dao AgroSciences y hacer parte de Superganadería es un orgullo que cargamos en el corazón y un negocio que llevamos hacia el futuro. Ser privilegiados es poder trabajar con esfuerzo y dedicación para mejorar la ganadería mexicana. Yo soy ganadera y quiero más. Yo soy ganadero y quiero más. Gracias Dao. Gracias Superganadería. Vamos a la competencia. La competencia por el campeón joven mayor. Cuenta con tres grupos de 21 a 29 meses de edad. Los ganadores de cada grupo fueron Grupo 7 Placa 55 Rancho Oro Verde Grupo 8 Placa 61 Phil Big Papi de Rancho El Nasal Grupo 9 Placa 66 LEVH Avante de Oro Verde Rancho Oro Verde Esa es una pequeña diferencia. Los ombligos, los prepucios, también ahí encontramos que el que tenemos en primer lugar es el que tiene un prepucio mejor. Y sobre todo su línea 2, por lo cual, y volvemos a lo mismo, a la cadera, que es una cadera más amplia y más grande que la del animal de la placa número 61. Por lo cual, repito, le damos al ejemplar número 67, el título de campeón joven. Se ha acercado el título de campeón joven al ejemplar con la placa número 66, propiedad de Luis Sting Belazo. Y el campeón joven mayor fue la placa número 66, LEVH, Avante de Oro Verde, del Rancho Oro Verde, pasa a la final para competir por el gran campeón. Hemos llegado a la categoría campeón adulto. Cuenta con dos categorías, de 30 a 48 meses. ¡Gracias! Y los ganadores de cada grupo fueron Grupo 10, Placa 74, MIVEH, Revolucionario, Rancho El Redentor. Grupo 12, Placa 76, Phil Musolungo, Rancho El Nanzal. Grupo 12, Placa 76, este animal es muy superior a la del otro ejemplar, que está muy insurrido de carne, y es para tomar llenar toda esa cantidad de carne que puede almacenar en ese lugar. Y por lo tanto, le estamos supergando el campeonato adulto al ejemplar de la placa número 76. Se lo ha otorgado el título de campeón adulto a la placa número 76, propiedad de Francisco El Astra Laza. Y el campeón adulto es para la placa número 76, Phil Musolungo, Rancho El Nanzal. Estos son los cuatro campeones de cada grupo, que concursarán por ser el gran campeón de la raza, campeón becerro, placa número 35, MIVEH, Chinelo, del Rancho El Redentor, campeón joven menor, placa número 45, CEF, Alemán Turco, del Rancho El Alemán, campeón joven mayor, placa número 66, LEVH, Avante de Oro Verde, Rancho Oro Verde, campeón adulto, placa número 76, Phil Musolungo, Rancho El Nanzal. En esta ocasión pensamos que el ejemplar que se le vamos a dar el gran campeón de la raza es el ejemplar de la placa número 76. Dejamos los ejemplares para el reservado. En base a la experiencia del juez se ha tomado una decisión final y el gran campeón de la raza sardo negro es para la placa número 76, Phil Musolungo, Rancho El Nanzal. Pues amigos aquí está el gran campeón de la raza sardo negro, se fue hasta el estado de Chiapas y pues qué mejor que el licenciado Francisco Lastra, Lastra un gran amigo, un gran creador. Francisco pues enhorabuena, te volviste a llevar. Gracias Polo, muy sufrida la calificación, pero bueno, volvimos a refrendar el campeonato nacional de la raza de Ilán, Ilán. Pues extraordinario, ejemplar, estuvimos oportunidad de entrevistar también en Ilán, Ilán, están en YouTube el programa para aquellos que lo quieran ver y pues ahora nuevamente demostraste que pues este es toro campeón para varios campeonatos. Sí, el toro viene en su mejor momento, esperamos que alcance a llegar todavía la nacional especializada que se va a llevar a cabo en Tuxla Gutiérrez en el mes de diciembre. Correcto, y algo importante amigos, que este viene directamente casi del potrero, este tú tienes la gran cualidad que tienes el ganado en potrero y lo subes nada más para algunas posiciones, pero no son animales de corralito. Son animales rústicos que nacen, crecen y se desarrollan en potrero y solamente cuando viene un evento como este, pues les damos un apoyo especial. Enhorabuena licenciado, esta es la pasión por el sardo negro, es a ti un placer amigos, pues aquí despedimos este programa de Ranchos de Hoy, aquí estuvimos en Tuxpan y aprovecho la oportunidad para despedir el programa, nos vemos la próxima semana y disfruten como nosotros la pasión por la ganadería que se hace en México. Nos vemos la próxima semana y gracias nuevamente.